La misión de observación electoral MOE presentó sus preocupaciones sobre los riesgos electorales asociados a los comicios programados para este 29 de octubre. La figura visible de este evento fue el padre Eliezer Soto, presidente de la Comisión Nacional para la Reconciliación. Llena de satisfacción ver que están las instituciones que deben estar aquí hoy, empezando por la Defensoría del Pueblo, por los órganos de control y los órganos de vigilancia de la democracia en Colombia, pero sobre todo que están las organizaciones sociales, que están los medios de comunicación, que tienen una gran responsabilidad con la sociedad y es la de poder difundir los ejercicios pedagógicos para fortalecer la cultura política de la ciudadanía y la cultura política de quienes ejercen la política, de quienes hacen política. En el encuentro, el padre Eliezer Soto destacó la delicada situación de orden público en la región del Magdalena Medio, señalando que esta situación plantea desafíos significativos para estas elecciones libres y justas. Además abordó el tema de la corrupción, que según él, amenaza la integridad del proceso electoral. La política se puede convertir en un medio de servicio a la comunidad o se puede corromper y convertirse en un medio de explotación de la comunidad. La Iglesia Católica Colombiana, la Conferencia Episcopal, entiende que es labor de la evangelización de la Iglesia acompañar los espacios de educación política y la MOE hace un ejercicio de educación política para convertir nuestra cultura democrática en una cultura política para el desarrollo común del bien común de todos los colombianos. El padre Soto enfatizó la importancia de garantizar la transparencia en todo el proceso electoral y la necesidad de que todas las partes involucradas se comprometan a respetar la voluntad popular. Este acto contó con la presencia de importantes instituciones, entre ellas la Policía Nacional, la Fiscalía Seccional, la Procuraduría y representantes del Gobierno Nacional. Todos ellos expresaron su disposición a colaborar estrechamente con la MOE.